Con la presencia de más de 300 líderes comunitarios, representantes de organizaciones sociales, trabajadores y trabajadoras, instituciones de salud pública y privadas, municipios y otros actores, se desarrolló el diálogo comunitario por la salud mental, instancia participativa que busca generar diversos acuerdos para la presentación al Congreso de la Ley Integral de Salud Mental por parte del Gobierno. Es así como a través de los diálogos se busca identificar de manera amplia y desde la mirada de distintos actores sociales los elementos de relevancia ciudadana que no debieran estar ausentes en el proyecto de ley. La actividad fue encabezada por la Ceremi de Salud Karin Solís, quien destacó la instancia. Aquí están las tres provincias, está toda la región representada a través de sus representantes de la sociedad civil, de las áreas de atención pública, privada y también del trabajo en general, de las unidades de trabajo privado también. Es única mesa, con esto se va a levantar, sistematizar la información para entregarle al trabajo que está generando su Secretaría de Salud Pública para hacer la presentación, lo más probable en el mes de octubre, al Congreso para levantar este proyecto de ley para la salud integral en la salud mental. Además, este diálogo tiene por objetivo sistematizar las ideas, las opiniones que tiene la propia ciudadanía acerca de cómo viven habitualmente la salud mental en sus territorios y cómo poder construir entre todos una mejor salud mental. Y para ello es muy importante que nos sentemos a conversar, a poder generar estas ideas, poder desarrollar propuestas de trabajo en el área de salud mental que puedan atender a mejorar los estándares desde la salud mental, desde los territorios y poder intencionar también una política pública que pueda bajar, que pueda bajar y presentarse a través de la ley de salud mental integral y que ha propiciado a nuestro presidente a través de nuestro Ministerio de Salud, de nuestra ministra y de nuestra subsecretaría. Para la autoridad es muy importante sentarse a conversar y generar ideas y propuestas de trabajo en el área de salud mental que puedan atender a mejorar los estándares desde los territorios y poder intencionar también una política pública que pueda bajar y presentarse a través de la ley de salud mental integral, que incluyó la Ceremia.